¿Vamos? Esto es Perú 21 Televisión. Continuamos con esta cobertura especial desde Paracas, el CADE 2019. Y a esta hora nos encontramos con Gonzalo Segarra, el es director ejecutivo de Acerta. Y Gonzalo, quisiera empezar preguntándote por algo que mucha de la gente que está siguiendo la transmisión se pregunta. Y es el rol del empresariado en los casos de financiamiento, digamos, un poco transparente que han habido en las campañas. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que deberían ser las acciones que debieran tomar ya las grandes empresas en Perú para cambiar esta percepción que existe? Para cambiar la percepción. Para cambiar la percepción que existe de que de alguna manera no son transparentes. ¿Qué medidas tú crees que deberían? Bueno, primero creo que lo que deberían hacer las empresas que han incurrido en financiamiento poco transparente es reconocer que lo han hecho y que estuvo mal hacerlo, ¿no es cierto? Porque más allá de la responsabilidad penal que puede no haberla habido, hay una infracción a las normas que estaban vigentes en ese entonces, que eran normas electorales, administrativas electorales, que ponían topes a los montos y que exigían registrar los aportes. Entonces, las empresas que lo han hecho deben reconocer que lo hicieron y deben reconocer que eso implicaba un quiebre de las normas que podría explicarse, digamos, por la desesperación o el miedo del momento, pero que de ninguna manera se justifica como algo que se volvería a hacer, ¿no es cierto? Porque nadie tiene derecho, por más desesperado que esté y crea que va a venir el chavismo, nadie tiene el derecho pues a violar la ley. Así de sencillo, ¿no? Entonces, flaco favor le hace a las empresas en particular y a su reputación y al empresariado como un todo el no admitir y disculparse por un dislate de esa naturaleza. Elena Conterno en su discurso inaugural ha abordado el tema, ¿crees tú que la aproximación que tuvo fue adecuada? Sin duda, me ha parecido muy correcto porque es un elefante en la sala, la gente en sus casas está a la expectativa de cómo vamos a llevar adelante este CAE en estos días en Paracas cuando acaba de suceder lo que acaba de suceder sin hacer pues un mínimo ejercicio introspectivo y decir, bueno, ¿qué hicimos bien y qué hicimos mal? Entonces yo creo que Elena Conterno como presidenta de IPAE ha hecho bien en, digamos, coger el torro por las pastas como decimos acá y decir, bueno, acá hay un tema y con mucha sobriedad decir, sin tampoco dramatizar ni ofuscarse ni, qué sé yo, qué sé yo, ¿no? Indignarse innecesariamente, pero sí decir, bueno, acá hay un tema y nosotros rechazamos, no me acuerdo exactamente las palabras que ellos usan, ¿no? Pero está claro que hay un deslinde con las prácticas poco transparentes, ¿no? Y eso es lo correcto, es lo que correspondía hacer. Desde el punto de vista más de la regulación y la política pública, hay una serie de posibilidades de cómo hacer frente a esto, ¿no? Hay gente que opta por sencillamente dar financiamiento público a las campañas, hay alternativas intermedias, otras alternativas del estatus quo, ¿qué tanto debiera cambiarse el marco regulatorio? A ver, yo creo que ese es un tema nuevo y complejo en el mundo, ¿no? O sea, es un problema de todas las democracias del mundo y no creo que se haya descubierto la forma idónea. Hay como, qué sé yo, dos grandes vertientes, una más europea que es solo financiamiento público, que obedece a razones objetivas que tienen que ver con los resultados previos, el reparto, quiero decir, y el sistema tal vez más anglosafón, más norteamericano, que es regulo cómo los procesos, ¿no? Y pongo líneas, quién sí puede, quién no puede, cuánto se puede y cómo se transparenta, ¿no? A mí lo que me parece evidente es que tiene que haber algún tipo de regulación para que justamente no incurramos en esto de que el financiamiento de campaña se vuelva una manera grosera de comprar políticos y de incurrir, si no en corrupción, por lo menos en prácticas mercantilistas, que los políticos tengan favores. Entonces, algo hay que hacer. Yo, personalmente, sabiendo, digamos, que este es un tema no resuelto a nivel teórico ni práctico, me inclino más por la versión más norteamericana de establecer procedimientos regulados, ¿no? Si hubiera total transparencia respecto de quién aporta, ¿tú crees que los límites tienen sentido? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se aporta mucho dinero, pero se hace de una manera transparente. ¿O debiera haber un tope esos límites? Probablemente debiera haber un tope porque, en el fondo, yo creo que la decisión se tiene que tomar tomando en cuenta dos factores. La finalidad, y la finalidad es que no se compre a los políticos, digamos, y la viabilidad. Es decir, porque, claro, uno puede diseñar en el papel un mecanismo espectacular, maravilloso, pero que idiosincrásicamente no funcione en un determinado país como el Perú, donde tenemos altos niveles de informalidad que no solo tienen que ver con la cantidad de gente que no está en planilla, digamos, sino con la cultura de la gente en términos de cumplir la ley. ¿No es cierto? Te lo pongo así, digamos, uno de los empresarios más importantes del Perú cree que no hay un problema en haber infringido las normas administrativas electorales y lo volvería a hacer porque estaba desesperado porque venía el chavismo. Y tienes un exministro de Economía, el señor Rismael Benavides, que tuitea que no entiende por qué tanto escándalo que estaba en todo su derecho de hacerlo. Y el señor es director de un banco hoy día, de un banco que está regulado por la SBS, que le está en bolsa, ¿no? Entonces, los grandes empresarios los grandes empresarios y ejecutivos del Perú piensan que ahí no hay nada de malo. Entonces, claro, tú puedes tener la... Si eso es así, tú puedes hacer la norma que quieras, pero dudo que se va a cumplir efectivamente, ¿no? ¿Y crees que espacios como el CAE, como el PAE, pueden ser una plataforma para propiciar un cambio en estos comportamientos, en estos hábitos en el centro privado? Yo creo que sí, siempre y cuando tengamos las expectativas realistas. Es decir, no es que vamos a venir a este CAE, Elena Conterno va a decir lo que dijo y de mañana ya se solucionó el tema. Pero las cosas, para que empiece a haber un cambio de actitud, requieren primero que empecemos a hablarlas y que empecemos a hablarlas en el tono que corresponde. Y en este caso, el tono que corresponde es un tono autocrítico, humilde, decir, bueno, en el fragor del momento hicimos lo que hicimos, tal vez no debimos hacerlo mirando las cosas en retrospectiva, etc., ¿no? Pero, bueno, es un tip psicoanalítico, si quieres, o psicológico, nada se va a solucionar si no lo admites primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que un CAE donde empezamos a abordar el tema con sinceridad, con humildad, con autocrítica, va a contribuir a que empecemos a cambiar de actitud, ¿no? Y por tu cosa, lo agradezco mucho. A ti, Joaquín. Muchas gracias. Carlos Agarra, director ejecutivo de Acerta y analista político en vivo desde Maracas en esta edición de CAE 2019. Vamos a seguir con esta transmisión extraordinaria. Nos vemos en el video. Gracias.